Que onda gente, les habla Changwabana y en el video de hoy les voy a enseñar como obtener un cofre negro lo más rápido y fácil posible aquí en Minecraft Dungeon Pero bueno, vamos a entrarles para enseñarles que artefactos y que equipamientos vamos a querer equiparnos para poder hacer esto lo más rápido posible La idea es obtener un cofre negro cada minuto y medio, cada dos minutos Y lo bueno de este cofre negro es que siempre está garantizado en estar en el mismo lugar y siempre está garantizado en aparecer Entonces mientras más rápido lleguemos a él, más rápido vamos a poder obtener mejores equipamientos Los artefactos que yo les recomiendo llevar son 3 botas de velocidad El nivel de las botas en sí no importa ya que la velocidad es la misma en todas y la duración también es lo mismo Entonces no importa que nivel sean, eso sí si tienen 3 lo van a poder hacer mucho más rápido ya que se van a poder mantener en la velocidad más alta durante el máximo tiempo posible También les recomiendo llevar una armadura que tenga como encantamiento la habilidad que después de que des una vuelta corres más rápido por un par de segundos Si tienen las 4 cosas se van a poder mantener en la velocidad más rápida durante todo el tiempo que estemos llegando al cofre Ojo, esto que les acabo de enseñar no es requerimiento, no necesitan eso para poder hacer el truco Con esto lo van a poder hacer mucho más rápido y van a poder obtener los cofres cada 2 minutos Si no tienen algo de esto, nada más tienen 1 o 2 de ellos, también lo pueden hacer nada más que va a ser un poco más lento De hecho cuando yo empecé haciendo este truco no tenía ninguna de las botas de velocidad Y todas las pude ir agarrando mientras iba abriendo este cofre negro El mapa que vamos a necesitar para poder hacer este truco va a ser el templo del desierto La dificultad no importa, lo pueden hacer en predeterminado, aventura o apocalipsis y en todos les va a funcionar También no importa que nivel de dificultad le pongan Cuando yo empecé a hacerlo estaba en la dificultad 2, después de varias veces de hacerlo y agarrar mejor equipamiento Lo puedo poner en la dificultad más difícil sin ningún problema Pero bueno vamos a empezar la misión para enseñarles que es lo que tienen que hacer y como llegar al cofre negro Entonces una vez que empecemos la misión todo lo que queremos hacer es seguir la guía que nos pone aquí en el mapa Y vamos a querer llegar hasta una pared que está cerrada con una llave dorada Prácticamente todo lo que tenemos que hacer es correr el mapa como si estuviéramos tratando de llegar al final Y así vamos a llegar al cofre negro A mi me gusta correrlo con el minimapa abierto ya que me da la posibilidad de poder ver por donde correr Y por donde mejor esquivar a los enemigos Pero bueno vamos a empezar usando nuestros artefactos para poder mantenernos en la velocidad máxima Durante la mayor cantidad de tiempo posible Y también lo que queremos hacer es tratar de esquivar la mayor cantidad de enemigos posibles Ya que no nos queremos atorar y queremos evitar el daño que hacen estos enemigos Y en si lo que queremos es llegar lo más rápido posible Evitando todos estos problemas, todos estos enemigos Y nada más llegar a esta pared que está cerrada con una llave Una vez que lleguen a las provisiones están bastante cerca de llegar a esta pared que está cerrada con una llave De hecho está prácticamente a unos pasos Y una vez que lleguen a la pared todo lo que tenemos que hacer es ir a conseguir la llave La llave siempre va a estar en el mismo lugar Entonces es bastante fácil conseguirla Ese es el lugar donde vamos a necesitar la mayor cantidad de suerte Ya que depende de los enemigos que nos aparezcan alrededor Y que otros enemigos hayan salido una vez que lleguemos aquí El problema es que una vez que agarremos la llave Cualquier golpe que nos den nos va a quitar la llave Y va a hacer que esto sea mucho más lento Entonces vamos a tratar de evitar la mayor cantidad de enemigos posibles Para poder llegar hasta la pared sin que nos toque nadie Y poder abrir esta pared para poder llegar al cofre negro Eso sí, si están teniendo problemas y no pueden esquivar a los enemigos Los pueden matar, nada más que va a ser un poquito más tardado Pero no hay problema con matar a los enemigos y tomar un poco más de tiempo Una vez que lleguemos aquí Que ya abramos la puerta esta que está cerrada con una llave Todo lo que tenemos que hacer es entrar en esta puerta Entonces una vez que ya hayamos entrado aquí a este mini laberinto Todo lo que vamos a querer hacer es venir hacia este lado Tratar de limpiar cualquier enemigo que esté por aquí cerca Normalmente no se van a encontrar aquí nada Entonces va a ser bastante fácil lo que tienen que hacer Nada más van a querer alinear un salto Para poder caer exactamente aquí en esta plataforma Todo lo que tenemos que hacer es alinearnos con este primer cuadro Y nada más correr hacia él y saltar Y así de fácil caemos en esta plataforma y se va a abrir un compartimiento secreto Una vez que entremos en este compartimiento secreto Nos va a tocar este cofre negro que siempre va a estar aquí Y hay una muy alta probabilidad de que nos dé cosas muy muy buenas y de alto nivel Entonces este cofre siempre va a estar aquí Esto lo pueden hacer todas las veces que quieran Pero eso no es todo Todavía hay otro cofre más que podemos obtener bastante fácil Una vez que salimos todo lo que tenemos que hacer es subir y venir hacia este lado Y aquí nos va a aparecer otro cofre Entonces no solo estamos obteniendo un cofre negro Estamos obteniendo un cofre extra dorado cada dos minutos Un pequeño problema de este truco es que a veces cuando entras a este mini laberinto Te toca un ángulo de cámara que no te deja agarrar el cofre negro Entonces déjenme les enseño yo que hago para que cuando me toque ese ángulo de cámara malo No sea una pérdida total y aún así pueda agarrar uno de estos cofres Esta es la otra posibilidad que les puede tocar Que como pueden ver no vamos a poder ver donde tenemos que caer Entonces lo tenemos que hacer a ciega Y desafortunadamente no vamos a poder agarrar el cofre negro Pero aún así podemos agarrar el cofre secundario Todo lo que tenemos que hacer es más o menos apuntar aquí a esta línea Y saltar una vez que lleguemos ahí Y vamos a caer a ciegas donde supuestamente esté la puerta Como pueden ver yo no puedo entrar a la puerta Porque no tengo manera de poder darle click a la puerta y poder entrar Entonces lo que voy a hacer es nada más dar la vuelta y agarrar este cofre secundario Entonces una vez que ya lleguen aquí pueden nada más abrir el cofre Y como pueden ver les va a dar una armadura o un artefacto o un arma de nivel muy alto Y esto es todo lo que tienen que hacer si les toca esta parte que no se puede ver la puerta Y no puedes entrar a agarrar el cofre negro Pueden agarrar este cofre y así no es una pérdida total Pero bueno eso va a ser todo por este video No olviden suscribirse y darle like Yo soy Changu Habana y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!